la vida de un gran artista, porque en Tucumán tenemos muchos talentos, muchos artistas y este espacio es justamente para darlos a conocer. En este caso lo vamos a presentar, se llama Alberto Orak, más conocido como Bonzo. ¿Cómo le va? Bonzo, ¿qué tal? Buen día. ¿Por qué Bonzo? Y bueno, Bonzo porque yo tocaba la batería, sigo tocando nada más de que no estoy ejerciendo últimamente, estoy más dedicado a la artesanía. Y bueno, por el batero de Led Zeppelin. Bien, ahora sí, ahora sí. Bueno, ¿le puedo decir Bonzo? Sí, sí. Bueno, Bonzo, entonces nos gustaría que nos cuente acerca de usted. Sabemos que es músico, que es artesano, que es luthier de bombos, pero en primera persona nos gustaría escucharlo. Bueno, arranqué la carrera desde los cinco años más o menos, aprendiendo guitarra con un señor ahí conocido del barrio, el Pato Aguilar, tocado el bandoneón y la guitarra, creo que el Pato. Bueno, y después fui haciendo algunas cuestiones como decir breakdance también en alguna época. Ah, incursionante. Hice también fonomímica. En varias cosas. También, sí. Teníamos un grupo de fonomímica y también teníamos un grupo de breakdance que lo hacíamos en la época. ¿Te acuerdas cuando estaban los negros basquetbolistas? Que venían, estaba Joel Thompson, Philip Lockett, Anthony White. Bueno, lo conozco, Anthony White, que él era de Detroit. Creo que está jugando ahora en Córdoba. Así que armamos un grupo de breakdance con el negro. El famoso negro. ¿Entendían bien con el idioma? Sí, no, él hablaba bien castellano, así que... Bueno, y teníamos un grupo, Splashdown Cruz se llamaba. Y paralelamente en ese momento, mientras hacía breakdance, conozco a través de mi tía a un señor que tocaba la batería, entonces me propone enseñarme la batería. Así que yo me iba de Tafi Viejo, me venía en bici hasta acá. ¿Usted era de Tafi Viejo? Soy de Tafi Viejo, sí. Ah, es de Tafi Viejo. Soy de Tafi Viejo. Y me venía en bici hasta acá, hasta cerca de la Quinta Agronómica. Ah, bastante, bastante. Buenas piernas. Sí, en esa época, sí. Ahora, oh, mira con la panza. No me muevo para nada. Y bueno, empecé a aprender a tocar la batería, por partitura. ¿No? Y bueno, y de ahí arrancó la parte de la música, desde esa época. ¿Qué año era? 88, 89, más o menos de esa época. Y bueno, empecé a tocar folclore. Folclore. Así que... ¿De una punta a la otra? De una punta a la otra. Pero bueno, la música en fin, ¿no? Siempre incursando la parte cultural, ¿no? Bien. Este... ¿Y cómo se dedica a esto de ser luthier de bombos? ¿Dónde nace esto? ¿Cómo nace? Bueno, ya en casa, ya... Bueno, mi viejo laburaba con la herrería, arreglaba cuchillos, incluso le llevaban armas, ¿no es cierto?, para restaurar. Así que bueno, ahí comenzó la etapa de luthier, también digamos artesanal. ¿Y cuál es su especialidad dentro de los bombos? Y ahora, bueno, armando bombos, reparando bombos, cambiando aros, cambiando parches, correa. La vez pasada me han llevado un bombo que... Lo sacaron de la partner, lo pusieron atrás, el chango se subió y su marcha atrás. No, lo destruyó. Así que le hice una reparación completa, quedó excelente. Y este... Y bueno... ¿Y dónde aprendió el oficio? Y bueno, todo parte desde el año 93, cuando me voy a Santiago del Estero a comprarle un bombo a Mario Paz. Y ahí compré el bombo, después las hachas bombos también, y ahí vi cómo laburaban ellos. ¿Le gustó? Sí, aproveché y digo, bueno. Claro. Esto es lo mío. Obvio, obvio, está bueno, está bueno, me gusta. Y con este tema de los bombos, ¿no? Creo que el más conocido es el leguero, ¿puede ser? El leguero. Ah, leguero, leguero. Claro, leguero, porque en Santiago se lo escucha la legua. Ah, ahora sí, ahora sí, no, no sale bien por qué. Claro, por eso se llama leguero. Está bueno, está bueno aclarar esto. Y actualmente, ¿cómo es su presente? Cuéntenos un poco también acerca de esto. Y bueno, y ahora luchando en la economía. Como todos. Como todos. Pero sí, haciendo música, justamente la semana pasada estuve en Santiago, que siempre, todos los años me invitan a tocar. Aparte, durante el año también voy a Santiago. Estuve viviendo en Cafayate también 14 años, toqué ahí en el anfiteatro casi 12 años. Ubicé en el anfiteatro. Sí. El anfiteatro era Garganta del Diablo. Así que ahí prácticamente dedicaba toda la semana a estar tocando en el anfiteatro. Y bueno, y acá otra vez en Tafis Viejo, con la música y reparando bombos. Bien. Y en caso de que la gente se quiera poner en contacto con usted, ¿tiene tal vez alguna red social para destacar? Sí, 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 Bonzo ORAC en el Facebook. Con H y K. Con H, claro. Con la hora con K al final. Porque yo digo, a ver, ¿cómo te han pedido ORAC? Como la hora con K. Y me ponen ORAC. Listo. Entonces ahí estamos con... La hora. La hora le hago, ¿no? Con la K. Con la K al final entonces, Bonzo ORAC, para que lo puedan encontrar en las redes sociales. Muchas gracias, la verdad que un placer tenerlo. Pero lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Sí, bueno, ya el Uber no me llegaba, así que recién llego yo. Así que, bueno, lástima. Me gustaría haber estado más tiempo. Llegó el momento de la última pausa de esta jornada y ya volvemos para la despedida.